¿Qué tal chicos? Este es The Gamehunter con un nuevo episodio del de Enzo Run Terra. Ya todas las cartas están echadas, ya sabemos lo que se viene en la próxima actualización 1.12 y de hecho lo vamos a revisar en un segundo. Además tenemos información de cambio de balance, lo cual no lo tenía estimado, pero si venía algo de balance creí que iba a estar relacionado con Lee Sin. Tranquilos chicos que Lee Sin no ha sido tocado, lo cual la verdad es que no me deja muy contento. Vamos a revisar los cambios de la versión 1.12 en este vídeo y después vamos a analizar lo que son los cambios de balance. Si se dan cuenta la nueva expansión se llama monumentos de poder, eso lo sabemos, se nos vienen los hitos. Ojo que faltan dos, Konya y Demacia, así que esperamos que eso sea algo que viene en diciembre si no me equivoco, así que por ahora tenemos bastantes hitos para poder entretenernos. De hecho en un próximo vídeo voy a estar mostrándoles justamente un tier list. Vamos a estar catalogando los distintos hitos y ver cuáles están siendo más útiles en el juego. Tenemos además el laboratorio va a permitirnos jugar con estos hitos, lo cual es bastante bueno, sobre todo antes de poder invertir en ellos y ver cuál queremos comprar. Tenemos unos cambios gráficos, tablero, además unos de mode. ¡No! Aurelio Gonzalo está buenísimo. Campeones nuevos Soraka también tenemos a Shyvana y este sapito que también va a estar realmente bueno. La verdad que los tres campeones están muy, muy, muy sólidos y Shyvana quizá muy fuerte por los dragones. Revisamos las notas de esta versión 1.12 monumentos de poder. Primero que todo tenemos tres campeones Shyvana, Soraka y también Tamken. Me encanta. Tenemos estos hitos nuevos. Además mucho ojo que se vienen los torneos de temporada. Vamos a estar hablando de ello en más detalles un poquito más adelante. No en este vídeo pero en otro. Actualización en el progreso por región. Ahora Targon llega de 20 a 25. Se han extendido los de Aguasturbias y Demacia de 25 a 29. Ahora revisemos los cambios de balance y comencemos con Geneviene, corazón de ojo. Esto es interesante. Es una carta que yo he estado ocupando en algunos mazos de Demacia. Es bastante fuerte y siempre me di cuenta que ese 5-5 yo lo he encontrado un poquito, poquito OP. No hay muchas formas de poder pararlo o pararla en este caso en un primer ataque. Lo cual lo hace una carta realmente brutal. Además recuerden que le da más 1-1 a todas las tropas en esa ronda. Así que me parece bastante bien el hecho de que le hayan bajado la vida en uno. De esa forma tenemos más herramientas para poder hacerle un counter. El cambio de Bastión también me parece bien. Es una carta que en la última actualización recibió este más 1-1 y la verdad las cosas que lo encontraba un poquito OP se podría decir. Recuerden que el escudo anti hechizo y también este buff en vida y en ataque se mantienen por toda la partida. Por lo cual Bastión pasa a ser una carta demasiado demasiado poderosa y este incremento en maná, en costo, la verdad que está bien. Está bien. Silencio es otra carta que tiene un cambio y creo que está bien. Anteriormente, previo a la 1.11 la verdad es que Silencio se ocupaba muchísimo. Eran las cartas más utilizadas. Después con la versión 1.11 bajó bastante porque aun cuando la mecánica, el cambio que se le hizo que iba a incrementar el costo de la carta en más 1 era bueno, el comienzo o quizás el primer Silencio era un poquito caro. Entonces, al partir con 2, 3, 4, 5 ahí sucesivamente, yo creo que con eso se logra balancear un poquitito. Aun cuando creo que 2 para un Silencio está bastante fuerte. Leyendas vivientes también tiene un cambio, principalmente lo que es el texto, lo cual creo que está bastante bien como para poder balancearlo un poquitito. El texto anterior decía lleno tu mano con cartas celestiales aleatorias con fugas y restablezco tu maná. Ahora, el nuevo texto dice que llena tu mano con cartas celestiales con fugas aleatorias, restablezco por completo tus gemas de maná. Ok, aquí tenemos un cambio que aunque pareciera que no fuera mucho, lo es. Y la diferencia es que no va a restablecer el maná de hechizo. Así que pasa a ser un poco, un poquito más balanceada. No es algo que tú juegas justamente leyenda viviente y ya casi se acaba el juego. No, ahora te va a restablecer el maná, pero el maná de hechizo no. Tenemos el laboratorio al cual lo vamos a estar revisando mucho, pero vas a poder jugar los hitos. Lo cual lo encuentro tremendo. Te da la oportunidad de probarlos y después elegir cuál comprar. Nuevamente tenemos personalización de tableros. El tablero la verdad es que está bien guapetón. Me gusta bastante. Tenemos guardianes, el dragón infernal. Era obvio, por favor, serían dragones. ¿Cómo no va a haber un dragón, verdad? Y además tenemos reverso de cartas. Bu y la hija del dragón. También está muy bonito, muy bonito. Además de estos gestos, estos de mode, que la verdad es que están bastante, bastante bonitos. Aurelion Sol yo creo que la rompe. La verdad es que esta actualización se ve bastante interesante. Los hitos sí van a ser un cambio bastante grande en el juego. Recuerden que el hito va a ocupar un espacio en tu tablero. No puede atacar, no puede defenderse. Así que tú tienes que saber en qué momento jugarlo y si vale la pena también jugarlo. Porque te quedas con un bloqueador menos. Bueno chicos, vamos a estar esperando esta versión 1.12 con todas las ganas. Tengo muchísimas ganas de ya saltar a twitch.tv, rayita para adelante de Gamehunter. Empezar a jugar con algunos mazos y también disfrutar con ustedes de nuevas aventuras en Legends of Run Terra. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse. Chao, Lines. Chau. 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 Chau.